pensaba titular este punto de vista mi juan pablo segundo y la razón es porque obviamente la canonización de este querido papa de este papa que ha dejado un impronte enorme en mí y me movió a compartir con ustedes mi propia experiencia con juan pablo segundo y porque juan pablo segundo creo como he dicho y voy a seguir diciendo ha marcado un punto de inflexión un punto crucial de bisagra en la historia de la iglesia en el siglo 20 y comienzo del siglo 21 donde él ha sido el hombre enviado por dios para dos cosas que yo considero fundamentales no y esta es totalmente mi opinión y por eso quería titularlo mi juan pablo segundo y he preferido titularlo nuestro juan pablo segundo porque creo que represento a toda una generación que se llama juan pablista no o se reconoce juan pablista es decir no porque estemos paralizados en el pontificado de juan pablo segundo ustedes me han escuchado la adhesión filial que tengo como católico al papa benedicto 16 durante su pontificado y ahora al querido papa francisco porque yo le he dicho como católico soy papista los católicos somos papistas el católico que no es papista no es católico punto eso es lo que nos diferencia de todo lo demás creemos en el magisterio creemos en que pedro está vivo en que jesucristo dejó un vicario vivo y ese es el papa entonces punto punto y basta como dicen los italianos cuando quieren acabar una discusión no pero esto el hecho de amar y servir siempre al pedro vivo no le quita que reconozcamos como el mismo papa francisco ha querido con esta canonización el papel colosal de juan pablo segundo y como decía yo creo que él ha sido fundamental en dos puntos de inflexión o dos realidades dos transiciones muy importantes para la iglesia católica en primer lugar la transición del catolicismo sociológico al catolicismo vivencial esto son términos que yo he escogido por si acaso no no es ninguna no no estoy citando ningún estudio ni nada es mi propio diagnóstico de la de la situación en donde grandes naciones que eran habitualmente católicas por costumbre por sociología europa por ejemplo españa italia francia el sur de alemania parte importante de bélgica o américa latina para el caso no grandes ciudades de eeuu con una enorme presencia católica nueva york boston filadelfia baltimore chicago detroit todo ese catolicismo sociológico se ha pulverizado para bien o para mal la historia lo dirá pero el catolicismo ya no es una formalidad de somos una especie de gueto grande que vamos a colegios católicos decimos las cosas católicas mantemos mantenemos la formalidad católica nos portamos bien entre comillas no y a pesar de una enorme hipocresía mantenemos la forma de ir a misa de vestirse bien para ir a misa etcétera ese catolicismo ha colapsado y en aquellos lugares donde todavía se vive se vive gracias a que se ha mantenido vivo vivencialmente sin embargo curiosamente el catolicismo de hoy minoritario es un catolicismo mucho más activo y militante que ese catolicismo adormilado que no creía que tenía ninguna responsabilidad misionera o social para nada hoy en día hay más católicos comprometidos con la reforma social con la ayuda a los necesitados muchos más católicos comprometidos con la defensa de la vida de la familia y del matrimonio de los que habían antes y alguno dirá pero es que alejandro antes no había una amenaza a estas realidades es verdad que no había una amenaza pero esas amenazas comenzaron porque los católicos estaban dormidos si hubiera sido un catolicismo vibrante como el que existió en irlanda por ejemplo o el que existió en polonia en su momento esas realidades no no hubieran acontecido ya lo decía el cardenal bergolio hoy papa francisco cuando le dijeron en un país donde la mayoría es católica como argentina él detuvo la pregunta dijo no no en argentina no la mayoría no es católica bueno los mayoría no no culturalmente los católicos somos una minoría si no fuéramos una minoría entonces porque estamos peleando con leyes que en ese momento se estaban peleando con leyes que terminaron siendo aprobadas porque en una cultura católica jamás surgiría siquiera la idea de de legalizar el aborto o de o de simplemente equiparar a las personas que tienen atracción a personas del mismo sexo y a tener intercambio sexual con personas del mismo sexo al matrimonio tradicional eso sería imposible no entonces el papa juan pablo segundo creó especialmente con el apoyo a los movimientos a las a las asociaciones laicales a las nuevas espiritualidades a los nuevos carismas con todas las dificultades que estos nuevos carismas han tenido pero el resultado total general es un resultado enormemente positivo porque nos ha dado un catolicismo comprometido y militante minoritario ya antes todo el mundo se declaraba católico no alguna vez conté la anécdota de haber leído una revista vieja de 1961 es decir yo acaba de nacer donde hay una entrevista a miss perú no y en esta entrevista a miss perú a miss perú le preguntan tú eres católica y ella responde por supuesto era imperioso socialmente para una miss perú no declararse católica hubiera sido declararse pues marciana si es que no se declarara católica ese catolicismo sociológico que hacía que una miss perú se declarara católica al mismo tiempo que paseaba su cuerpo en traje de baño no ese catolicismo se ha acabado y esa transición fue una transición liderada con un ejemplo de militancia católica proporcionado por la el magisterio y la persona la personalidad de juan pablo segundo y la segunda gran dinámica que ha generado es esta explosión católica que es uno de los secretos mejor guardados muy pocos católicos son conscientes somos conscientes de estos en américa latina o en en europa del sorprendente crecimiento de la iglesia católica en áfrica y en el sudeste asiático incluso en países donde cuesta muchísimo crecer como en miang mar por ejemplo en la antigua birmania es donde la persecución de los budistas contra los católicos es feroz budistas no musulmanes no la persecución musulmana la sufren en malasia el catolicismo creciendo en tailandia por ejemplo en corea ya ha pasado del 1% a más del 10% de la población y las escuelas católicas son enormemente valoradas por los que no son católicos y el futuro de la iglesia católica y es enorme en taiwán en hong kong y en china incluso en china comunista entonces esta es una dinámica generada por un papa que decidió ir a todos estos rincones que estaban fuera del mapa católico sus viajes a áfrica su viaje sus viajes a oceanía nueva zelandia a japón japón donde los católicos son 0.7 por ciento de más de 120 millones de habitantes son una minoría pequeña y sin embargo fue a japón a alentar esta pequeña minoría entonces este papa es nuestro papa nos ha marcado yo personalmente lo conocí por primera vez el jamás voy a decir que yo me encontré seis veces con él en distintas ocasiones a lo largo de su pontificado y tengo fotos de esas de esos encuentros pero nunca me recordó me reconoció es que no no pretendo acá jamás reclamar que fui amigo o conocido siquiera de él no pero la primera vez fue durante la primera jornada mundial de la juventud en la que yo participé que fue en roma y donde fui uno de los pocos peruanos que estaba ahí y que además como en ese entonces tocaba en un grupo de música folclórica peruana tenía el el típico poncho peruano no el equivalente digamos a una tilma o una ruana un poco más grande como es en el perú no y había llevado una pieza de arte tradicional peruano que se conoce como los retablos con el nombre de retablos y me seleccionaron para presentar estos dones al papa junto con miembros de otros países que llevaban otros regalos entonces recuerdo haberme arrodillado con otra persona con otro peruano haberle presentado este este presente este regalo este retablo era 1984 primera jornada mundial de la juventud y sabiendo que el papa había comenzado un itinerario de viajes y había comenzado viajando a américa latina a méxico apenas nombrado pontífice al poco tiempo nos habían dado la orden no le hablen al papa está muy ocupado no es simplemente presente su regalo y muévanse y yo dije mira aquí los guardias me agarran a palos después pero esta oportunidad no me la quita nadie y recuerdo decirle en italiano santo padre vaya al perú por favor vaya al perú y recuerdo juan pablo segundo haber acariciado mi mano yo estaba emocionado se me salieron las lágrimas haber acariciado mi mano y decirme el santo padre irá al perú el santo padre irá al perú jamás voy a reclamar que yo tuve algo que ver con la decisión del papa de ir a perú pero en 1985 el papa efectivamente hizo su primera visita al perú en un viaje que lo llevó a bolivia y venezuela si no me equivoco puedo equivocarme aquí porque son tantos viajes que tuve que cubrir pero aquí yo era un joven recién convertido digamos que participaba de esta primera jornada mundial de la juventud me encontré con él en otras ocasiones estuve colaborando en la sala de prensa en el segundo viaje del papa en 1988 ahí tuve la oportunidad de saludarlo personalmente en la anunciatura después en algunos encuentros finalmente cuando el papa aprobó la sociedad de vida apostólica a la que pertenezco pude participar en una misa privada en su capilla con él y después estar con él participando conversando dialogando y en todas estas ocasiones dejó una impronta fundamental que marcaron el apostolado de todos los que estamos involucrados hoy en día en algún tipo de actividad apostólica y ciertamente el mío personal así que mi homenaje de todo corazón a quien pronto muy pronto vamos a poder llamar san juan pablo segundo que tengas un buen día